qué es lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal roche rd tenía razón al no grabar con tecachi 69 tecachi 69 ha encendido las redes sociales nuevamente con la misma vaina con yailin la más viral pero esta vez al parecer que si terminaron así que mira este vídeo que bastante bueno está de esta discusión entre tecachi 69 y louis nicole porán esto está bobo pero lo que yo le dije a yailin fue porque como ustedes saben y muy celoso con ella me dice mira tú no puedes tener amigas mujeres estaba hablando puede amar con mujeres de 12 como aquí no no yo te estoy diciendo ya él impone reglas muy sistema este mi respuesta si tú tienes una pareja y tu pareja te dicen moises tú no puedes estar amigo con esta persona esta persona esta persona y después tú dice está bien yo te entiendo para tú estar cómoda y tú tal sabe satisfecha y tranquila yo lo haré pero también la misma regla que se aplica se aplican a mí para ti también para que estemos sabe no es una cosa que yo te diga moises vete lavar lo trate y después cuando tú me dices a dani por favor ayudarme con otra este día lo que una una mano lava la otra me tiene es igual no no es nada y como respeto como yo digo yo nunca voy a aguantar la mano de una tipa tiene una pareja última pregunta te casi ya porque tú estás tiene mucho tiempo libre aquí tenemos que seguir trabajando tú alejarte a carlos martínez de ya y que estoy en carlos martínez de carlos martínez había una maquillita verdad mira yo mira yo no puedo si ya acá lo martínez pájaro me tiene un nombre que le gusta señal hombre yo no eso no tiene que ver la conversación eso no tiene que ver no 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 yo no tenía ningún ni ninguna razón para quitarlo de lado eso no fue decisión mía ya el índice tan y mira esto lo pasó siguen carlos martínez lo va a desmentir lo puede mentir si quiere pero yo no tomé esa decisión si alguien quería tener carlos martínez en sus en su en su grupo otra vez ella ella no puede ser porque tú crees que él no está querido puede ser desde cuándo porque el padre ella en ella cuando tú venga para acá tú va a volver a un calle y amelia pero porque estudiante tanto pique conmigo mi amor no explique es la realidad que estoy diciendo claro que tú de que vengas para buscar la y mayor a tu nalga para desde el link o que los hombres tú sabes ese día que tú le escribiste a ya el link por su instagram ella me enseñó no eso fue como un mes atrás tú le escribiste que le dije a un mes a que le puse que le escribí le escribiste algo como mami también algo como chequeando su salud o algo así algo así si yo le dije hey sabe a lo que dice no no yo no te padeo pues tú tienes tan pique conmigo que yo te estaba defendiendo a ti mía como la forma de cómo tú habla como tan con tu grita y habla de rabia no te da la razón eso lo más te hace sentir como esta tipa no puede aguantar una conversación personalidad y así que yo hablo lo que pasa es que las personas como tú calmada y pasiva son la gente maniática que matan a la gente la vuelve a buscar sí o no te lo juro te lo juro si yo creo con el galín de una edad de madurez como los 26 27 ella necesita mucho 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 ayuda y yo creo que una persona si tú no más tiene que dejar fluir que consiga su paz y su felicidad mira 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 tu amiga fogón con el dinero ahí y esto 25 mil Maori da verme una disculpa disculpate aquí. la cervo pero que se reunieron con ella pero nunca dijo que fue contigo que hablado tú eres ella dijo que no le dieron el dinero bueno pues esta prueba tú tienes que decirte la fogón no a mí porque yo no es carmen